Al cierre del mes de octubre, Yucatán se colocó como uno de los tres estados del país con mayor inversión turística. Destacó el titular de la Secretaría de Turismo Federal, al encabezar junto con el gobernador Mauricio Vila-Dosal, la presentación de proyectos y productos turísticos con una inversión privada de más de 17.207 millones de pesos en las regiones de Mérida, capital cultural y gastronómica del sur, y de Riviera Yucatá, con lo que se estarán generando arriba de 19.688 empleos para los yucatecos. Desde la Casa de la Cultura del Puerto de Progreso, Torruco Márquez dio a conocer que en ese rubro, Yucatán comparte los tres primeros sitios nacionales de los estados de Nayarit y Baja California Sur, y se situó por encima de entidades como Quintana Roo, Guerrero y la Ciudad de México. En su mensaje, Vila-Dosal indicó que albergar el tianguis turístico es una realidad que se buscaba desde hace más de 10 años, por lo que desde antes de entrar como gobernador, platicó y se comprometió con el titular de la Sectur a ampliar la capacidad del siglo XXI, lo cual cumplió y ya se está a un día de iniciar este importante evento. Con información de Tomás Martín, Agencia Informativa de México.